hola qué tal mi gente bienvenidos de nuevo a dash en eco show trayéndote una reacción más de la querida kenya oz esta canción se llama se fue la luz recuerden que voy a tener que cortar y pausar mucho por motivos de copyright así que los haters que ten no 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 haga tanta pausa que esto que lo otro por favor no me alteren la vida porque subí un vídeo a youtube es demasiado difícil por el copyright vamos allá ya tú chaves kenya oz se fue la luz bárbara kenya mírenle el flow señores de repente discúlpenme que pare ahí pero esa carita de esa de esa morenita pensaba que era michael jackson mírenlo ahí miren michael jackson de repente ok señores por lo que tengo entendido esto una canción nueva de su nuevo álbum corríjame ahí abajo en los comentarios porque tengo bastante días fuera de lo que youtube he subido varios vídeos que tenía guardado pero estoy fuera de lo que es youtube así que ahí abajo díganme si esto es de su nuevo disco me gusta que kenya oz esté trayendo un nuevo estilo en este 2022 eso está bien con los artistas este estilo de música en lo particular me gusta ya de una vez me encanta más de la cuenta porque es una canción tipo que polla rau alejandro por decirlo así parecido o sea el ritmo ojo no estoy diciendo que ya lo está copiando pero me gusta porque está trayendo algo súper súper moderno me gusta también que le trabaja mucho lo que es la imagen a ella el maquillaje le queda muy bonito el outfit muy bonito incluso ahorita la veo súper con una silueta físicamente muy bonita señores le voy a decir algo ya y voy a ser primero en decirlo escuchen bien y a todas a la verdadera fanática de kenya apunten esto que le voy a decir kenya oz va a ser una de las primeras en grabar un dembow va a ser una de las primeras influencer que se convierte en artista que creo que así el orden en ella grabar un dembow dominicano o sea un ritmo de mi país por ejemplo si ustedes conocen el alfa el jefe vamos a poner incluso que hasta pueda grabar con el alfa el jefe ya verán que va a grabar dembow se lo dije yo en este vídeo ok señores lo tenía calladito creo yo esta este álbum de ella de nuevas canciones y está genial yo me imagino ya que este vídeo salió hace cinco días por lo que estoy viendo y me imagino que ya hay miles de reacciones ya está buenísimo la canción me gusta el falsete que yo utilice en la canción creo que le queda súper bien a este ritmo cuando ella dice se fue la luz y lo dice como que en falsete o falseto súper bonito le cuento algo rápido rápido en segundo kenya oz por lo que yo tengo entendido es una persona que fue muy subestimada con lo que ha pasado en su vida como influencer y pensaba mucho que ella no iba como a a seguir escalando yo me identifico con ella porque o sea yo no soy famoso pero por ejemplo este canal de youtube me ha dado brega a mí llegar a lo cuánto tenemos polla 18 mil por ahí me ha dado brega conseguir 18 mil y muchas personas no apostaban pero ni así porque yo llegara ni siquiera a los mil suscriptores así que me identifico con la lucha de ella tanto que ha escalado y yo también he escalado en varias cositas que pensé que jamás iba a tener y nada mi gente eso le quería decir seguimos ¿sabes qué? como que yo siento que kenya oz como que parece hermana tuya ¿sí en serio? señores para los que me ven que yo estoy como hablando con una persona es con mi ugi que está de este lado y no se ve entonces yo le estoy diciendo a ella que ella como que kenya oz como que parece hermana de ella ¿saben? bueno después le explico porque siento como que como que si kenya pareciera hermana de ella ¿ya? ya después le explico vamos allá ok aquí veo a kenya que le pusieron un modelo como medio coreano yo he visto varios videos latinos nunca veo que ponen como que modelos coreanos y aquí veo como que el chico es coreano chino japonés pero por ahí va la cosa está muy buena la canción ugi creo que me faltan varias canciones por escuchar de ella así que vamos a ver qué tal están las otras canciones pero empezamos bien con esto bálvara señores dura la canción buena un ritmo que le queda muy bien va bien con su voz ella siempre le gusta como utilizar mucho los falsetes en las canciones y se le oye muy bonito como muy dulce siempre he dicho que su voz de ella es muy como como así dulcecita y eso le da un toque diferente a las otras exponentes del género urbano señores y eso está muy bien porque cuando tú escuchas su voz tú sabes a la que está cantando es kenya os ya tú sabes señores déjenme los comentarios que otra canción quieren escuchar de kenya os yo creo que voy a hacer todas las que han salido ahora pero cualquier otra canción antigua y todo eso deja un like que es muy importante y también señores yo voy a estar dejándole aquí mi canal secundario que voy a empezar a subir noticias de todo tipo porque yo lo estaba subiendo en este canal pero creo que para diferenciar el canal de reacciones y de noticias voy a tener que hacer voy a tener que hacer la noticia en el otro canal así que les pido por favor su apoyo de que vayan al canal secundario que lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que se suscriban y me apoyen con los vídeos que yo voy a subir por ahí esto es Dash & Go Show